Sabor de mejorana Sabores que se muero, volar de mariposas, cual pétalos de rosa, el tiempo puso fin. No vengas a decirme que me quisiste más que a tu vida, son palabras perdidas, el viento se llevó. Han pasado los años, mis cienes se han blanqueado, sabor de mejorana, solo recuerdo yo. Sabor de mejorana, solo recuerdo yo. No vengas a decirme que me quisiste más que a tu vida, son palabras perdidas, el viento se llevó. Han pasado los años, mis cienes se han blanqueado, sabor de mejorana, solo recuerdo yo. Sabor de mejorana, solo recuerdo yo. Bajo los naranjales, en esta noche plenilunada, brindaste al despedido, mistela y mejorana. Tu cuerpo de palmera, tus ojos verdes, cual la mistela, entrelagaron mi alma, y han dejado a mi vida. Sabor de mejorana, sabor de mejorana, como postre recuerdo, de algo que no volvió. Sabor de mejorana, solo recuerdo yo.